Bienvenido a su resumen informativo reportejalisco.com con las noticias más importantes hasta el momento. El Bronco invita caguamas y barbacoa a graduados de Conalep en Nuevo León. Los quiero invitar a mi casa, obviamente los que puedan ir, se ponen de acuerdo con sus directores, escojan la fecha y entonces ahí sí, nos vamos a echar una caguama, no importa. La Universidad de Guadalajara inauguró Electrolinera para Autos Híbridos. Video de vigilancia muestra cómo un vehículo chocó contra una bomba de gas y explotó en Seattle, Washington. Una explosión de una fábrica de fuegos artificiales dejó dos muertos en Israel. Decomisan 10.000 armas de guerra en España. Iban a ser vendidas en el mercado negro. Choca contra árbol y queda atrapada en camioneta en Atemajac. A nuestro riesgo nos encontramos con un vehículo tipo familiar, el cual está una joven de 22 años, atrapada de sus extremidades inferiores, el cual es necesario el apoyo con equipo hidráulico para su liberación. Hallan más de 250 cráneos en fosas clandestinas en Veracruz. Esto fue su resumen informativo, reportejalisco.com. Comprometidos con la verdad. Síganos a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Que tenga una excelente mitad de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!